Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá, Cundinamarca, estamos en el municipio de Somondoco, en la celebración de la fiesta a San Isidro Labrador, y vamos a mostrarles las cosechas que los campesinos de este municipio han traído para ofrecerle a este santo. Esta es la vereda Pancupa. Esta es la vereda San Antonio. Esta es la vereda de Cucuabaca, su presidenta Romelia Vaca. Aquí la vereda de Boyacá primero. Aquí está la vereda de San Sebastián. Estupendo un año deös. Ese es el municipio de Andalucía. Y ahora está la vereda de Cucuabaca. O que es el municipio de Andalucía. Y ahora está la vereda de Cucuabaca. Estupendo un municipio de Asamblea. Es de la vereda de Cucuabaca. Estupendo un municipio de Andalucía. Tenemos el Centro. Tenemos la vereda Cabrera. Tenemos la vereda Richa. La vereda de Guadalas. La vereda de Guadalas. La vereda de Guadalas. Tenemos la vereda de Guadalas. La vereda de Guadalas. La vereda de Guadalas. Vamos a la vereda. La resguardo. Tenemos acá, ¿no? Barreras. ¿Cómo dicen? Que tu puerta del cielo se ha abierto. Ni de virtud, ni de alma se ha abierto. No saben decir al Señor. Y sabanetas. ¡Fuarte! No saben decir al Señor. No somos los hijos de Dios. ¡Manos arriba! Salve nuestras manos, familia y la sede. Y no sienten el solo que les tiene. Salve nuestras manos, familia y la sede. Y no sienten el solo que les tiene. Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.